¡Hola chicos! ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy, lunes 24 de agosto del 2020. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso en compañía de su familia, que se hayan divertido mucho, que hayan jugado muchísimo. El tema que vamos a ver es escucho un cuento de nuestra materia Lenguaje y Comunicación. ¿A ustedes les gusta escuchar cuentos? ¿Les gusta ver o que les lean algún cuento? Yo sé que sí les gusta mucho. Ok chicos, vamos a empezar con nuestra clase. Bien, bien mis amores, vamos a iniciar primero con nuestro saludo, pero antes de saludarnos con la canción del pulpito que ya les enseñé el otro día, ahora un amiguito los quiere conocer. Se llama Manchas. ¿Quieren conocerlo? ¿Sí? Vamos a gritarle muy muy fuerte a Manchas para que venga con ustedes. Vamos a gritarle. ¡Manchas! ¡Fuerte chicos! Vamos a gritarle. ¡Manchas! ¡Fuerte! 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 ¡Ay! Viene corriendo. ¡Manchas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Manchas y vengo con ustedes porque me platicaron que trabajan muy muy bonito y que cantan muy bonito. ¿Cantamos la canción del pulpito? Sí, vamos a cantarla. ¡Hola amiguito! Yo soy un pulpito. Cuéntame las manos y dame un besito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas manos tengo? 8, 8, 8. ¡Bravo chicos! Yo sé que cantaron muy 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 bonito. ¡Felicidades! Lo hicieron muy muy bien. ¿Les gustó conocer a Manchitas? ¿Verdad que está muy lindo? Ok, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase. Ok, mis amores. Vean esta portada del cuento. ¿Saben de qué cuento se trata? ¿Qué vemos en la portada? Muy bien. Vemos unos cerditos. ¿Y quién está con esos cerditos? Un lobo. ¿Qué cuento será el que van a ver? Sí, los tres cerditos y el lobo feroz. Yo le mandé a papá y a mamá un link para que les pongan el video del cuento y lo puedan ver. Antes de que se los pongan, recuerden que deben de estar muy muy atentos. Deben de escuchar muy bien la historia. Deben de ver cómo inicia, cómo va desarrollándose la historia y cómo termina la historia, porque van a tener que hacer una actividad. ¿De acuerdo? Pónganse cómodos, pueden tomar agüita, pueden pedir a papá que les compre unas papitas, porque ahorita sí pueden estarse cómodos para ver el video. ¿Listos? El cuento se llama Los tres cerditos y el lobo feroz. ¡Vamos! ¿Te gustó el cuento? ¿Verdad que estuvo muy muy bonito? ¿Recuerdas cómo se llama el cuento? Sí, muy bien. Los tres cerditos y el lobo feroz. ¿Qué hicieron los cerditos? Muy bien, se fueron a construir una casita. ¿En dónde? ¿En dónde se desarrolló la historia? En el bosque. ¡Muy bien! ¿Recuerdas de qué hicieron su casita cada cerdito? Uno la hizo de paja, otro la hizo de madera, y el más grande la hizo de ladrillo. ¿Verdad? Muy bien. Después, ¿qué hizo el lobo? Te dio mucha, mucha hambre, ¿verdad? Y no le quisieron abrir la puerta. ¿Y qué hizo el lobo para poder entrar a las casas y poderse comer a los cerditos? Muy bien. Sopló y sopló hasta que la casa derrumbó. Bueno, ya que recordamos todo, que se metió por la chimenea y cayó en una olla con agua caliente y mejor se fue el osito, el lobito, porque se dio por vencido. Ahora, fíjate bien lo que tienes que hacer. Mamá te va a dar una hoja como esta. Tú la vas a colorear como quieras. Respeta el contorno de cada figura para que se vea más bonito tu trabajo. Ya que terminaste de colorearla, mamá te va a dar unas tijeras y vas a recortar sobre la línea punteada. Todo parejito. Vas a separar todos los cuadros de cada imagen. Cuando terminas de recortar, tienes que tener seis cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En otra hoja, mamá te va a dar un resistor o PRIT y vas a pegar las imágenes en orden. Recuerda cómo fue la secuencia del cuento. ¿Qué pasó antes? ¿Qué fue pasando durante el desarrollo de la historia? ¿Y cómo terminó la historia del cuento? Ya que terminaste de pegar las imágenes en orden, le vas a pedir a mamá o a papá que le tome una foto para que me envíen tu evidencia al correo. ¿Verdad que estuvo muy fácil la actividad? Yo sé que lo hiciste muy, muy bien. Te felicito. ¡Bravo! Has trabajado muy, muy bonito. Te mando una estrella muy grandota y una carita muy, muy feliz porque has trabajado muy, muy bien todas tus actividades. Con esto concluimos nuestra actividad del día de hoy. Te felicito por todo, todo tu trabajo. Bien, chicos, llegó el momento de que ya terminamos nuestra actividad. Ya terminó el día. Ahora vamos a cantar una canción para despedirnos. Se llama Hasta mañana. ¡Hola, chicos! Ok, vamos a despedirnos con la canción Hasta mañana. ¿Listos para aprendérsela? Vamos. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano, adiós, 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 adiós. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós, adiós, adiós. chicos. Fue un gusto saludarlos y conocerlos. ¡Felicidades! Trabajaron muy, muy bonito. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Bye! Muy bien chicos, ya terminó nuestro día de trabajo. Que tengan un excelente día. Les mando besos, abrazos y recuerden que mi nombre es Miss Gaby. Y los quiero mucho. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Bye! Besos y muchos abrazos.